Tengo el placer de recibir a un amigo con el que hace tanto tiempo no hablamos y que produjo un informe muy interesante en las últimas horas respecto de la presión tributaria sobre la campaña sojera 23-24 que ejercen los estados, los municipales, los provinciales y el Estado Nacional. Todo obviamente en detrimento del bolsillo del productor. El título es Presión Tributaria. A los gobiernos populistas no les interesa el campo sino su renta. ¿Quién produjo este informe? El ingeniero Néstor Roulette. Tanto tiempo, Néstor. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Buen día. Gusto verte. Pero si estás igual. ¿Cómo andás? ¿Bien? Igualmente, igualmente. Sí, sí. Gracias a Dios todo bien. Estamos acá en el sur de Córdoba tratando de producir con esta presión impositiva, no solo en el tema agrícola sino también ganadero, lechero. Pero bueno, son circunstancias difíciles, no hay duda. Pero hay que aclararle a la gente de que la situación del campo no va a mejorar si no se le saca la pata encima. Así que bueno, un poco el planteo que se hizo en este informe. Sí, ya me meto en el informe porque está muy interesante y además muy claro respecto de lo que significa la presión tributaria de los estados para con el productor, que no declina, ¿no? Se acaban de cumplir seis meses de la llegada de Javier Milley al poder en la Argentina. ¿Cómo ves el tránsito de Milley por el poder durante estos seis meses? Bueno, indiscutiblemente le tocó tomar una Argentina muy difícil. Ser presidente de una Argentina donde durante prácticamente 20 años se destruyeron muchas cosas en base a un gobierno que lo único que le interesaba indiscutiblemente hacer una política populista. Tuvimos esos cuatro años de Mauricio Macri donde si bien los primeros dos años hay que reconocer esto, se bajó la presión impositiva, se buscó un rumbo, cuando se cambió la matriz productiva, después se siguió con lo mismo. Y esa es la realidad. Y hoy, bueno, el presidente se encuentra en una situación indiscutiblemente difícil, pero me parece que de alguna manera tiene que revertir muchas cosas en el sector agropecuario porque si uno ve, y la bronca que te da, las posibilidades de producción que tiene el país, si uno lo comparas con países vecinos nada más, es enorme y nos quedamos estancados. Y eso te da bronca. Y me parece que buscar un superávit comercial y fiscal es muy bueno. Y lo que se consiguió durante estos seis meses, también hay que destacarlo. Pero bueno, tiene que ver y empezar a revisar ciertas cosas de empezar a sacar ciertos subsidios, beneficios, prevendarios a ciertas industrias donde indiscutiblemente lo único que le interesa es un soporte del Estado y empezar a liberar, empezar a liberar en forma mucho más rápida la posibilidad que sectores como, que producen genuinamente la riqueza como son la minería, el sector agropecuario, la pesca, empiecen de alguna manera a reflexionar. Así que es un poco el planteo en general que estoy viendo del gobierno estos seis meses. Y hoy se deben cumplir casualmente seis meses. Exactamente. Hoy se están cumpliendo seis meses de la llegada al poder de Javier Milei. Contanos en detalle, si se puede, qué arrojó este buen informe que generaste en las últimas horas que tiene que ver justamente con lo que en parte estábamos hablando, las consecuencias del impacto que tiene la presión tributaria de los diferentes Estados sobre el productor cuando hablamos de soja específicamente de la campaña 23-24. Bueno, en este caso se trató de hacer en el informe la realidad en cuanto al sistema productivo argentino donde un 30% de los campos de producción se hace en campo propio y el resto se hace en campo alquilado. Cuando uno saca la presión impositiva tanto en campo propio como en campo alquilado, indiscutiblemente ve que es enorme lo que se lleva el Estado es en forma realmente enorme. Si vos ves ahí, me estoy poniendo los anteojos porque ya tengo mis años como... Pero estamos viendo que el Estado se está llevando en este caso en campo propio 780 dólares. Cuando al productor, cuando después vos le sacás toda la parte impositiva del productor, el productor le queda 280 dólares. Entonces, en ese caso, hacemos la incidencia del 30% en campo propio, después hacemos el 70% de la incidencia de campos alquilados y ahí, de alguna manera, lo que quise hacer es un resumen de lo que se lleva del total cada uno de los actores de la cadena de la soja. Y cuando vos ves lo que se lleva cada uno de los actores, realmente a uno lo asombra porque el 50% se lo está llevando el Estado Nacional, Provinciales y Municipales y solamente al productor le queda, en este caso ustedes van a ver el 17%, pero cuando vos saques el resto de la presión de la impositiva y en relación al valor del campo, le queda el 1,5% más o menos del valor del campo. Resumiendo lo que te digo, Silvio, que si uno saca el final, bueno, en este caso, de un productor en campo alquilado, van a ver que el Estado se lleva 833 dólares y al productor le queda 37 dólares nada más en campo alquilado. Si después me podés pasar la próxima placa, ahí está el resumen total. Ahí está. Acá, claro, acá te queda vos, fíjate que el Estado se lleva en un campo alquilado del 52%, contra el 50% más o menos que en un campo propio. Es decir, es una de las primeras conclusiones, que a estos gobiernos populistas lo que le interesa, con esta presión impositiva, lo que le interesa es que el campo sea alquilado, porque todavía saca más renta. No quiere, de alguna manera te esté incentivando una producción financiera y no productiva. Esa es una de las primeras conclusiones. Es muy difícil. En la siguiente placa, no vas a ver el resumen. Es muy difícil invertir con esta presión. Claro, la presión donde el 30% arriba son de campo propio y el 70% es campo alquilado, y va a ver que la presión final es el 52%. Es decir, de lo que entra, de los dólares que entran al país, de los 1.575 dólares que entran por una hectárea de soja, el 52% se lo lleva el Estado. Eso es algo increíble. Si después vos dividís, no sé si tenés la otra placa, pero si vos dividís lo que se lleva el Estado, el dueño del campo, el inquilino, el que alquile el campo y hace todo el sacrificio, y si dividís los porcientos y los gastos, te queda que, en definitiva, de lo que se invierte, el Estado se lleva el 5,5% prácticamente. Si vos lo evaluás en estos 20 años llevándose el 5,5%, quiere decir que en estos 20 años el Estado se nos quedó con el campo directamente. Es decir, el campo ya lo tiene el Estado. Por eso te digo que no le interesa el campo, le interesa que vos lo trabajes. Total, se lo vas a recuperar de otra manera. Y es el gran problema que hay. Y lo triste de todo esto, que te hace producir mal. Yo siempre digo, como técnico, como ingeniero agrónomo, lucho para que la Argentina tenga la posibilidad de fertilizar, de hacer rotaciones, de trabajar bien. Y no lo puede hacer casualmente por este Estado extractivo, que lo único que hace es después regalar la plata, ojalá la regalara bien, porque después de tantos años de retenciones, de tantos años poner la plata del productor agropecuario, de tantos años que estuvimos trabajando, tratando de bajar costos, porque vos le preguntás a un productor de Brasil, de Uruguay, de Estados Unidos, vos le decís que vos recibís 300 dólares por una tonelada de hojas cuando ellos reciben 480, 490, te miran con una cara. Pero ustedes que son magos, ¿viste? No, lo que pasa es que de alguna manera estamos dejando de poner lo que debe para dar a otros sectores, que en este caso el Estado, que despilfarra la plata, porque si no, no tendríamos que tener el 55% pobre. Es el grave problema que hay. Si con el sacrificio que hizo el campo, que de alguna manera el Estado se quedó con el valor del campo durante 20 años, todavía tenemos más pobre, esa es la bronca que te da en la Argentina. Por eso me parece que hay que transformar todo eso, y no solo en la parte agrícola, sino también en la parte ganadera. Excelente informe, Néstor. La verdad que es esclarecedor. Ojalá Dios quiera que la dinámica de la macroeconomía le permita al gobierno actual llevar adelante lo que viene prometiendo, por lo menos. En Agroactiva volvió a ratificar que va camino de salir del cepo cambiario, eliminar el impuesto país, bajar retenciones. Ojalá Dios quiera que esto pueda ocurrir para que, como vos decías, en una parte de la charla, el productor utilice esa plata para invertirla mejor y que genere, obviamente, esa mejor inversión en los campos productivos, una renta que, en definitiva, también va en beneficio de las arcas nacionales. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, un gustazo verte. Bueno, gracias, Silvio. Un fuerte abrazo y gracias por llamarme. El ingeniero Néstor Rulet, charlando de lo que significa hoy por hoy, en un campo de soja de la campaña 23-24, la presión impositiva de los estados, el municipal o los municipales, los provinciales y el Estado Nacional. ¡Suscríbete al canal!